Y así continuamos, Gaby, con el segmento de Juan. Ya tenemos un artista, un cantante. Un artista, un cantante, y yo quiero saber todo porque veo dos pequeñas hermosas por ahí. Divinas. Y la gente quiere saber. Ya las van a ver, no saben, unas caritas de ángeles. Divinas, divinas, divinas. Bienvenido a nuestro compañero, Juan David. ¿Cómo le va? Gracias, chicos. Buenas noches. Y puedo decir que todo el mundo está feliz hoy. Ah, sí, eso es muy bueno. Ah, sí, la provincia de San Juan, el departamento de Rivadavia, que viene nuestro amigo Fernando con Alberto, bueno, García con su familia, con sus señoras, sus peques. La verdad que es un placer dar a conocer estos talentos porque son talentos maravillosos que no cualquiera los tiene. Por supuesto. Bien. La verdad que sí. Bienvenido, bienvenido, Alberto. Muchas gracias por esta invitación. Me siento halagado. Bueno, no, gracias a vos por haber venido, por estar acá en nuestro programa, en HD, en el canal de Quien Te Ve. También un gusto tener a diferentes artistas que también son parte ya de la casa. Y que se den a conocer también, ¿no? Porque, mira, nosotros te vamos a contar algo, Alberto. A ver. Este programa trae suerte. En serio, es una esclichada, pero es verdad. Es verdad, después nos tenés que contar cómo te está yendo. Bueno, Alberto, contanos qué música hacés, cuándo empezaste. Nuestro proyecto, bueno, particularmente a mí me apasiona la música de toda la vida. Y siempre quise salir solo, digamos, tener un proyecto solo. Estuve en varios proyectos. Pero, bueno, creo que este es mi momento. Tal vez antes no lo fue y tal vez ahora sí, seguramente. No es tal vez. Seguramente ahora es nuestro momento. Porque, nada, tuve que tener paciencia para que mi banda crezca, que serían mis hijas. Claro, yo le cuento a la gente que Alberto toca con las hijas, ¿eh? Claro, toca con tus dos hijos. Sí, estoy con Lara, que ella es guitarrista, estudiante de la universidad. Ha ingresado este año, gracias a Dios. Así que estamos muy contentos. Ella está feliz, le está yendo muy bien. Y, bueno, y la chicoca Abril, que tiene nueve años. Y también la hacemos participar en el show. Y creo que eso, nada, al ser tan chiquita, se ve como muy tierno. Y es muy lindo mostrar de tan corta edad a los niños, digamos. Ya sea en cualquier rubro, en artes marciales, en bici, en lo que sea. Es muy lindo ver en los niños con algo que les apasione. Y así que Abril está porque le gusta. Porque si no le gustase, no creo que esté con nosotros. Te diría, no, papá, ni loca. No, no, no. Y cuando cobran, también se ponen felices. Ah, claro, es verdad. Eso es motivacional. Es cierto eso. ¿Qué música hacen, Alberto? Nosotros hacemos un variado de... Hacemos música para bailar. Bien. Mi hija es rockera. Ella quiere llevarme por el lado del rock. A mí también me apasiona el rock. Me gusta lo melódico, obviamente. Pero, bueno, creo que lo que tiene más salida es el rubro de la cumbia, el cuarteto. Así que vamos por ese lado. Bien. Contanos de qué parte venías, con qué músicos venías. Que eso también es muy importante e interesante para que la audiencia pueda escucharte. Y conocerte aún más, ¿viste? Bien. Bueno, mi apellido es García. Mis primos hermanos son de la Oveja Negra. Nosotros... Sí, querida. Bueno, yo fui uno de los pioneros con ellos e iniciamos los tres. Es más, les voy a contar la anécdota de la Oveja Negra. De cómo se inició la Oveja Negra. Nosotros, los Garcías, somos todos gringos. Sí. Y la Oveja Negra era un morochito. Era el guitarrista. Entonces, por él, gracias al honor de ese morochito, se puso la Oveja Negra. Y, bueno, de ahí seguimos. Bueno, yo estuve mucho tiempo. Es más, en uno de los videos, hace 17 años atrás, que se los pasé a cada vez, salgo yo. Y, bueno, después por cosas de la vida me alejé, porque yo, bueno, yo me volví, digamos, empresario, entre comillas. Me puse un negocio y, nada, tenía que tomar decisiones en ese momento. Y, bueno, la noche es la noche y, bueno, requiere muchas cosas la noche, muchos temas en la noche. Y, bueno, al otro día era como que levantarse temprano y, nada, como que la cabeza andaba a mil. Entonces, necesitaba enfocarme en algo bien. Y, bueno, gracias a Dios no me fue mal. Pude iniciar mi negocio y vivo de eso hoy en día. ¿Qué es la música para vos, Alberto? Y la música para mí es llegar a casa y estar el instrumento ahí y agarrarlo y tocarlo. O sea, es algo que lo hago natural. Es algo que lo tengo incorporado. A mi hija le pasa lo mismo. Mi hija llega del colegio y se pone la guitarra y se pone a sacar canciones, a apuntear. Es hasta terapéutico quizás, ¿no? Sí, sí. A mí me hace muy... Lo que pasa es que, bueno, cuando uno está medio depre y muchas veces las cosas no te salen, ya sea en la música o ya sea en otra cosa. A mí me pasa lo mismo. Yo cuando estoy medio bajón y capaz que me pongo y me quiero poner a cantar y no llego a las notas. Y es como que cuesta arrancar. Pero cuando el humor viene ya un poco más positivo y uno dice, no, me siento, quiero ponerme a sacar una canción. Y la música a mí me da una vibra y una energía y me eleva, me saca de todo, de todo. Es impresionante. La música es... Yo hago artes marciales. Está bien. O sea, yo hago otra cosa. Hago muchas cosas. Pero la música es algo que a mí particularmente creo que se lo he transmitido a ellas. Cuando Lara era chica no le gustaba acercarse al piano. Yo tengo los pianos siempre conectados. Y tenía ukelele, guitarra, todo. Y yo le decía a Larita, vení, mirá, mi amor, toca esto. No, papá, no me gusta el piano. Ay, a mí me partí el corazón. Y se iba. Y bueno, pero un día ella despertó por un ukelele. Yo me compré un ukelele, no se lo conocen al ukelele. Es una guitarrita chiquitita de cuatro cuerdas. Y bueno, yo tocaba el ukelele. Cada rato tocaba. Era más fácil agarrar a través del ukelele que más chiquito que la guitarra. Entonces, un día le enseñé una canción y desde ahí fue un antes y un después para ella. El papá feliz ahí. Sí, ahí empezó a tocar el ukelele y luego empezó con la guitarra y de ahí no paró. Pasión, pasión de sangre importante. Me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a prepararnos entonces porque la audiencia está muy ahí, al pie. Expectante, la verdad que sí. Y ya como que queremos ver. Para poder escuchar a las pequeñas también. A todos, a todos. A la familia. Qué lindo. Qué importante, y voy a rescatar esto entre nosotros mientras se preparan ahí, qué importante que una familia y los niños desde tan chicos hagan este tipo de cosas. Así que felicito a este papá, a esta familia, a la mamá que anda por ahí también. Así que nada, feliz por eso, que lo celebro muchísimo. Muchas más bendiciones y éxitos en todo. Bueno, podrían ir y acompañarlos bailando. Sí, voy. Juan, estoy yendo, yendo, yendo. Yo de acá los tengo que dirigir y ver. A la doctora que está por ahí, que quería bailar también. Vayan todos. Y a mí que no más. Yo de acá los voy a ver. Nos vas a evaluar. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pida disculpa, que la culpa es mía. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti. ¿Por qué el que me tocó a mí es frágil? Por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó me es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duela el alma cuando me estás viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú, yo aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como que te dieron así Porque el que me tocó me es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó me es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duela el alma cuando me estás viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú, yo aquí sí me estoy muriendo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien, bravo! Otra, otra Hacemos otro pedacito Queremos otra Otra y nos despedimos Por supuesto Y vamos a ir a bailar Yo le cuento a la gente que va Quiero que se despida Gabriela y Juan bailando allá acompañándolo Por favor Mirá que no me cuesta mucho Yo de acá me voy a despedir de todos ustedes Y Gabriela y Juan van a salir bailando allá con los chicos Las chicas hermosas Bueno, bueno, me cuesta un montón hacer esas cosas Así que por favor los vamos a invitar a Gabriela, a Juan ¿Qué tema van a tocar ahora? Qué locura enamorarme de ti Ay chicos, qué canción Ahí voy a ir a bailar Y nos despedimos Por supuesto Así que bueno, Gabriela y Juan Súmense por favor Y de acá nos despedimos Yo me despido de todos ustedes Hasta el próximo martes Acá por HD Hablemos de Y así continuamos Un beso grande Hasta el próximo martes Chau, chau Muchas gracias chicos por la invitación Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo enamorado, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Y me contesta el cariño que te supe dar En tu vida fue un janguete más Me presionaste Me presionaste A sangre fría Como dice No hay nada más que hablar Entre nosotros dos Ya todo terminó Amor, te digo adiós Que a menos diferentes Debemos seguir Te deseo lo mejor Que seas feliz Que seas feliz Que en locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Amor, ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude dar Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios Amor, no sé cómo llegamos al final Y yo nunca te pude lastimar Fuiste mi rosa preferida y fuiste mi mejor canción Y te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer Que el secreto que inventamos, el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Y te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer Que el secreto que inventamos, el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Que recuerdo en mis brazos, amor Que recuerdo en mis brazos, amor Muchas gracias Desde San Juan, Argentina Transmite quien te ve La televisión en tus manos Todos las luces, las luces Sabes Index En mis brazos, amor Amor Solo